¿Diana? ¡Ah! ¡Oh no! ¡Alto! ¡Diana! ¡Diana! ¡Está dormida! ¡Diana! 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 ¡Dormida! ¡Diana! ¡Diana se duerme en la cama! ¡Oh no! ¡Diana! ¡Eso no es seguro! ¡Diana! 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 ¡Despierta! ¡Oh! ¡Hola! ¡Diana! ¡No duermas en el día! ¡Vamos a jugar! ¡Diana! ¡Diana! ¡Encontré un nuevo juguete! ¡Wow! ¡Yo también! ¡Wow! 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 ¡Sus play to! ¡Oh! ¡Mi slide! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!